¿No te parece que si la mamá te dijo lo de Marilina antes de que le pase lo que le pasó, fue por algo? ¿Fue porque no quería llevarse el secreto? Porque seguramente le servía a vos y a ella saberlo. A mí me gustaría reabrir la causa. ¿Eh? Sí, quiero demostrarle mi inocencia. Yo ya me corrí del medio, hice todo lo que vos me pediste. Y yo también sufro, porque también la paso mal. Y me parece que vos no estás viendo nada, no estás valorando lo que pasa, la situación. Sí, ya me tiene bastante podrido el tema de hice todo lo que me pediste y todo. Ya el papel de superhéroe no me gusta más. Estoy en mi cuarto, cuando entro a la cocina y por él los veo juntos, pienso en verlos ahí besándose o haciendo algo. Y la verdad que no es fácil para mí, pero yo ya no sé qué hacer. No, vamos a ir a comer otra cosa. No, no, que yo no puedo. No, dale, no me hagas que me reten después. Me meto en un río bárbaro. ¿Quién dijo que íbamos a salir? La recaudación. Ah, no, 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 no grite tampoco. Es mucha, es mucha, es mucha, es mucha. Bueno, la llevo a casa. ¿Seguro? Sí, sí, la voy a ir a la escucha. Sí. Hola. Ubicámelo que tengo un laburito para ustedes, ¿eh? Pero una cosa que te quede bien claro, nada de fierro. Que esta gente está de pecho y no pasa nada. ¿Quiere decir que vamos por buen camino? Bueno, me parece que sí. Y que no habría que retroceder mucho, tampoco no. Me parece que no. Bueno, entonces que disfrutes, así. Sí. Simona va, Simona va, Simona va, andando se hace camino, yo manejo mi destino. Simona va, Simona va, si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas que ya van. Va, viene y va. Simona va, Simona va, Simona va, si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas que ya van. Va, viene y va. Ar, no me veo en este. No, raro. No, pero bien, ¿eh? Es raro lo que estás haciendo, es rarísimo. No, no lo estás haciendo bien, eso es bastante malo. Si yo lo hago nervios siempre... Hace tres horas que estás con el mismo platito. Yo lo hago nervios siempre... Bueno, los clientes, vamos a hablar con los clientes, yo voy a hablar con tus clientes. Con tus clientas, mujeres, voy a hablar. Escucha una cosa, algo que no estén... ¿Qué? Porque yo cociné, ¿no? Limpié los platos también. Y ahora me toca secarlos, no estoy entendiendo porque... No, no, por favor te pido. El tema dice que cocina no lava y acá la situación no está siendo tan buena. No estoy de acuerdo, me parece que debería ser un caballero. Y me invitas a comer y encima me mandas a lavar los platos, a secar los platos, ¿qué? No, no. Bueno, está bien. ¿Qué te pasa? Está raro. Me... 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 No sé... Ok, voy. Va, va. Voy. Vos podés. Me gustaría que esta velada tan linda sea como completa. ¿No? ¿Qué? Completa. ¿Cómo? Claro. Que... Podemos agarrar un auto, ¿no? Irnos lejos. Así como que ni siquiera nosotros sepamos bien dónde estamos. Y cómo llegamos y no sabemos dónde vamos. Bueno, sí, es cierto. Bueno, la cuestión es que sea una cabaña. ¿Una cabaña? Una cabaña, sí. Me gusta. Con fuego. No, con fuego la cabaña. No, no, no. No, que sea la chimenea. Ah, con una chimenea. Sí, muy romántico y que haya veras. Y una... Una alfombra. Y que nos... Nos quedemos en la alfombra. Y que ahí estemos toda la noche... Juntos. Ajá. Sí. Me gusta. Me gusta. También quizás me siento... Como que quizás te tengo que... Como que vamos despacio, ¿no? Vos y yo. Que está bien que vayamos despacio y... ¿No? Sí. Creo. Digo. Me das un beso. Se entiende lo que digo, ¿no? Pero yo te decía por... Sí, dije, no, alguien. Solamente por el deseo de contarte nomás. Pero no, no, no. O sea, estoy... Te entiendo, te respeto. Voy a ir a ver y ya vengo, ¿qué? Bueno. ¿Qué haces? No sabía que estabas acá. Sí, te dije que iba a cenar con Simona. Ah, sí, claro. Me dijiste eso, pero... Creí que le ibas a llegar afuera. No, pensé que ibas a venir para acá. No, no, acá. Acá. ¿Vos qué? Terminó temprano el show. No, no. En realidad vine a traer la plata de la recaudación porque no querés dejarla ahí tirada. Bueno, ya me voy igual, ¿eh? Tranquilo. No, 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 tranquilo. Pará, 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 pará. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Quién somos? ¿Qué querés? ¿Plata? Adivinaste. Queremos toda la plata ya. Baja el arma. Baja el arma, está todo bien. Baja el arma, llévate todo. No, no, pará, 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 pará. Pará, es que no tengo nada, no tengo nada. Fue, confía. Reviso y te encuentro la guita, te vuelo en la cabeza. No. Ey. Ey. ¿Qué pasa? ¿Me escuchaste el ruido ese? No, ¿qué ruido? Debe ser Simona que debe estar jugando. Prestá atención, que después me preguntás a mí me hacés perder. ¿Qué te quiere? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué te quiere? ¿Dónde va? ¿Qué te quiere? Dame la plata. Agarrársela. Llévate a los cuadros, lo que quieras. Esperá. No, 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 para, para. No, no, para, no, para. Tranquila, no. ¡Mierda! 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 Johnny, acá tenés. Me dijo que querés reabrir la causa. La verdad que quiero decirte que no me ha parecido una buena idea y no soy el único. Johnny piensa lo mismo. Bueno, no sé si es una buena idea, pero yo necesito que Simona sepa que soy inocente. Pero es que no tenés que demostrar nada. Vos ya fuiste a juicio. Pagaste tu condena con años de cárcel. Ya está. No, pero yo necesito limpiar mi nombre por Simona. Vos sabés que yo estoy con vos, ¿no? Lo sabés. En cualquier situación. Pero déjame decirte que quiero que lo pienses. Ya lo pensé. Reabrir una causa no es nada simple. Digo, juez, testigo, prensa. Por favor, pensalo. Por favor. Ahora se está guapo. Se está guapo ahora. Ahora, para. Subí con él y andá a buscar la guita, dale. No, no, no. Quiero que este pendejo me pida perdón. Me dime perdón. Perdón, perdón. No te escucho. ¡Pedime perdón! ¿Qué haces? ¿Romeo? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. Llama a la ambulancia. Llama a la ambulancia ya. Romeo, Romeo. Romeo, mírame. No me dejes de mirar, Romeo. Mírame. No, no. Llama a la ambulancia. No contesta, no contesta. Rápido. Romeo, mírame. Romeo. ¿Qué? Eso te estoy preguntando. No te hagas el boludo. No, no, a mí no me digas boludo, hija. Te lo pido, por favor, respétame. O sea, no entiendo qué me estás preguntando. Conozco, papá. ¿Tenés otra mina o no? Pero cortala. ¿De dónde sacaste eso? No lo entiendo. ¿De dónde sacaste eso? No, estaba hablando con Angie. Angie. ¿Angie fue la que te llenó la cabeza con esto? No, Angie no me llenó la cabeza con nada. A ver. Estábamos hablando. Me estaba diciendo que no le estás dando bola. Ajá, eso es. A ver si entiendes a lo que me refiero. Bueno, a Angie le faltó una mascota de chica o le faltó afecto. No sé qué le pasa. Papá, basta. ¿Basta qué? ¿Otra mina o no? No, ahora mismo voy a hablar con Angie. Vamos a aclarar esto porque de verdad... Pará, pará. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Te pusiste como blanco. ¿Estás bien? No, no, se me dio vuelta todo, hija. Pero es que mirá la hora que es y me venís con estos planteos. No me rompan las pelotas. Pero no te rompo las pelotas. Me gustaría saberlo porque yo la quiero muchísimo a Angie y no quiero que le hagas daño y te conozco a mí también. Bueno, quedate tranquila. Nadie engaña a Angie con nada. Por favor, no tengo ni tiempo para engañar a alguien. No sé, te planteo. Lo que me molesta es que a mi mujer le llene la cabeza a mi nena con tantas boludeces. Papá, no soy una nena. No soy una nena. Bueno, me entendés lo que digo. Si estás engañando a Angie, me gustaría que me lo digas. Bueno, ya te dije. No, no. No, Angie, no te estoy engañando. No sé, querés que me mande un mail. ¿Qué querés que haga? No, me siento mal. Estoy cansado. Estoy tapado de trabajo. Llegás a estar engañando a Angie y no me lo estás contando. Y vas a conocer al diablo porque soy hija tuya. Ok. Por dentro estoy dormido igual, pero te estoy escuchando. Me traes algo dulce. Dale, hija, me siento mal. ¡Romeo! ¿Romeo? ¿Qué tiene? ¡Romeo! Es un antes y un después. Es una expresión muy común, pero cuando pasa algo como esto, uno piensa, es un antes y un después. Yo salí, no estaba en la casa. La verdad es que siempre es un después. La vida es un después. Es una constante consecuencia de lo que decidimos antes. Y una decisión te puede cambiar la vida. Los días que siguieron a esa noche nefasta fueron durísimos. Policías, inspectores, pericias, preguntas, preguntas y más preguntas. La investigación era de verdad importante. Muchos efectivos, mucho despliegue, muchas promesas y pocos resultados. No había ni una pista acerca de los delincuentes. No aparecían por ningún lado y al no haber podido verles las caras, más difícil era identificarlos. Y mientras tanto, todos sufrimos, llenos de miedo y dolor, con una sola frase que domina todas las charlas y conversaciones. Pronóstico reservado. Pronóstico reservado. Esa frase no me gusta, no me gusta para nada. Me hace acordar a mi mamá internada. Me hace pensar en pérdida, en llanto, en dolor. Yo me daba cuenta de que el patrón Diego no me quería alarmar. Él es muy bueno y se preocupa por todos. Hasta por mí. Pero él estaba muy mal y yo me daba cuenta. Donde hay amor, vive oculta la culpa. El miedo de ser la causa del dolor del que uno quiere. Podía ver la culpa en los ojos llorosos de Dante. Algo que ni él mismo podía soportar. La culpa es un puñal silencioso. Que se sostiene en tu cuerpo haciendo más profunda la herida. Yo podía sentirlo en él y en mí. Pero la culpa de esto era mía. Por haberlos enfrentado sin querer. Por volverme la causa de su dolor. Cada día era eterno. Pesado, interminable. Las noches no pasaban más. Yo me dormía lo más tarde posible. Esperaba recibir al patrón Diego con una buena noticia sobre Romeo. Y cuando lograba dormir tenía unas pesadillas espantosas. No crees. No crees. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un sueño. Ay, no, no, no. Espera, espera. Espera, respira. Respira, respira. Estás acá. No. Yo le quería agarrar la mano a Romeo, pero... Pero se me deslizaba y no lo podía agarrar. Y de repente lo volvía a mirar y en adelante dejaba. Pasaron ocho días de angustia y tristeza. Ocho días hasta que Romeo se despertó. Ocho días para el después. Después que nadie esperaba. Permiso. Ya que no quiero eso, llévatelo, Javier. Tenés que alimentarte. No puede ser que no comas nada. Mirá, Lucre te preparó el budincito que a vos tanto te gusta, el de chocolate, tu preferido. Se levantó bien temprano para hacértelo. Estoy diciendo que no quiero comer, llévatelo. No tengo diez años, ¿eh? Ya sé que no tenés diez años. Y aunque estuvieras, no sé, cuarenta, igual te sentiría. Porque yo te quiero y quiero verte bien. Todos en esta casa queremos verte bien. No quiero comer. Llévatelo y llévate esa mierda. Te lo pido por Dios. Llévatelo. Bueno. Bueno, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día será para vos, para mí. Lo que yo sé, se despertó de mí mal humor. Que no tengo hambre. No tengo hambre. No le doy bola. No quiero comer. Pero es que no quiere desayunar. No quiere almorzar. No quiere cenar. No quiere nada de nada. No, no quiero nada. Bueno. ¿Me decás a mí? No, no, yo déjalo. Sí. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Dale. Bueno, permí. Tío, andate. No quiero hablar. No, no me toques la pierna. No me toques la pierna. Por favor, te lo quiero. No te sé la rehabilitación, me decás. Bueno, no quiero, no quiero saber nada. Pero en algún momento vas a tener que empezar. No tengo ganas en este momento. ¿Qué querés te diga? No quiero. ¿Con quién? Colaborá. Colaborá con la situación. Para mejorar vos. ¿La tratás mal a Javiera? No, no estoy aquí, bueno. No tengo hambre. Pero bueno, ese es un mal síntoma. Bueno, es lo que hay. ¿Qué querés que te diga? Esto es transitorio. Ah, sí. Lo dije. Es transitorio. Yo mientras tanto estoy acá tirado en esta cama, postrado, no sé qué carajo hacer con mi vida. No tengo nada para hacer. Estoy aburrido. No quiero saber nada, ¿entendés? No quiero saber nada con nadie. Hace diez días que pasamos esto. Por favor. Empezá a ver las cosas bien. El pronóstico es bueno. ¿Qué carajo me importa el pronóstico? Si estoy acá sentado, no quiero saber nada con ningún pronóstico. Pues me hubiese sido peor, por favor. Sí, ojalá. Ojalá hubiese sido peor. Me hubiesen pegado un tiro en la cabeza y terminaba todo. No vas a decir eso. ¿Vos sabés lo que estuvimos rezando para que vos te despiertes? Tío, vos estás haciendo eso porque estás ahí sentado y te podés parar, porque podés subir y bajar la escalera. A mí me tienen que acompañar hasta mear, ¿entendés? Yo no quiero saber nada con esta situación. No quiero. Yo quiero ayudarte que vengas acá. ¿Cómo te lo tengo que decir? No quiero esa silla de mierda. Llévatela. Romero, Romero, tenés que empezar. No quiero. Llévatela. Hola, buen día. No la quiere, ¿no? Y no, no. ¿Qué hacemos, tío? No es solo por la silla. Está muy agresivo. No come. No quiere hablar con nadie. Bueno, vamos a darle tiempo. Primero vamos a darle tiempo. ¿Te parece? Sí. Pero quiero que me digas la verdad. ¿Va a volver a caminar? Yo siempre te digo la verdad. ¿Sí? Va a volver a caminar. Pero depende de su voluntad. Él tiene que ponerle pila. ¿Viste? Está como... Hola. Javiera me dijo que suba. Quiero ver a Romero. ¿Puedo pasar? Dale. Pero breve, ¿sí? Sí, son cinco minutos nada más. Dale. ¿Sí? ¿Vamos a sedunar? Dale. Dale, vamos. Dale. Permiso. ¿Puedo pasar? Ya pasaste. ¿Cómo te sentís? Saltando en una pata de la felicidad. Es un chiste. Por si no te diste cuenta. No, es una mierda esto que pasó. Lo que es una... Yo... Yo me imagino cómo te debes sentir. No, no te imaginas cómo me siento. Bueno, los médicos son optimistas. Dicen que vas a estar bien. Dicen que te vas a recuperar. Los médicos no saben un carajo. Mienten todo el tiempo. Bueno, si está tu tío en el medio, no van a mentir. Hay que pensar. Justamente. Es lo contrario. Mi tío va a querer que me sienta bien. Entonces me mienten. Me trae esa silla de mierda. ¿Se sabe algo de los chorros? Que se va a saber si la policía no hace nada. ¿Pero vinieron o no? Sí, vinieron. Y trataron de levantarse al lucre. Son unos grasas. Son unos grasas. ¿La verdad? Son unos grasas. Toda una cagada. Sí, ya sé. Toda una cagada. Pero vos vas a estar bien. Vos tenés que ponerle huevos, ¿sabés? Vas a estar bien. ¿Por qué me mirás así? ¿Por qué te miro así? ¿Por qué no te lo preguntás vos? Que vení con este discursito de padre y desapareciste durante 20 años. Perdóname. Vos no tenés la culpa de nada, ¿no? Me caliento con todo porque estoy acá sentado. Vos tenés razón. Vos tenés razón. ¿Sabés? Yo estuve un par de años encerrado también en una celda de dos por tres. Yo sé lo que es estar sin movilidad. Vos pudiste haber estado encerrado en una celda de dos por tres. Pero te podías parar y te podías sentar. Yo estoy en una casa gigante y no me puedo mover para ningún lado. ¿Tenés hambre? Comete el desayuno de Lucre que está buenísimo. Ay, pobrecito. No quiso desayunar. Anoche no quiso cenar. No quiere nada de nada, Romeo. No, perdón. Hay algo que no me cierra. ¿Usted le habló del budín? Pero por supuesto. Rarísimo. No, eso es grave. O sea, es su debilidad el budín. Yo lo estoy sacando del horno, se le tira encima, se quema, no le importa. Pero yo pensé lo mismo. Pero no quiere comer nada de nada, pobrecito. No, pobrecito no. No digamos pobrecito, pobrecito no, porque va a estar bien. El patrón Diego dijo que va a estar bien, así que se va a poner bien. También pensemos que bastante barata la sacó, porque yo estaba cuando pasó y de verdad que podría haber sido una... Ay, no, sí, gracias a Dios que no pasó. Ay, yo necesito hacer algo, necesito descargarlo. Bueno, a ver, primero, cálmese. Sí. Segundo, ¿puedo hacer una pregunta? Si no es ninguna estupidez, sí. Dante, ¿dónde está? Digo, ¿por qué no viene? No sé. ¿Nadie habló con él? Sí, yo hablo con él todos los días. ¿Por qué no viene? Bueno, no sé, está... Qué sé yo, está mameado, es un poco raro. Yo trato de convencerlo, pero es raro, qué sé yo, no sé. Pero es que no entiendo, son hermanos. Después de todo lo que pasaron, ¿qué tiene ese chico en la cabeza? Tiene culpa. No sé, tiene culpa. Me voy a ir a clínica. Bueno, doctor, si necesito algo... No, que te quería avisar que la silla de ruedas la dejé en el playroom. Ay, sí, no la quería ni ver. No, no, la sacé del cuarto porque se ponía peor. Ay, no, es que patrón Diego, déjeme decirle que no me parece una buena idea porque en algún momento va a tener que empezar a rehabilitarse y va a ser muy difícil si ni siquiera está ahí la silla de ruedas. No sé, me parece a mí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vos, pero la verdad que ahora vamos a respetar su decisión. Sí, tú también. ¿Me seguís? Donde quiere. Es para darte un dinero... Ah, bueno, sí, permiso. ¿Qué haces? Me persigno. ¿Qué por qué? Está cargada esta casa, ¿eh? Te digo, me da miedo. Sí, sí. Y están pasando cosas, no paran de pasar cosas. Una trae la otra y desde que empezaste vos, desde que llegaste a esta casa, empezó todo. ¿Qué pasa? ¿Que empezó todo? ¿Empesó todo? Es un chiste, pero me parece que... Es gracioso. Que pasa algo, como que hay una energía negativa, como que hay que hacer algo. No me parece para nada. ¿Hay que hacer algo? Yo no siento nada, hay que hacer algo. Bueno, ¿por qué vos que tenés llegada al doctor no le decís? Yo lo digo todo. Decile. Lo digo. Lucre, ¿conoce una brujita que por 500p te saca toda la energía negativa? Si a Fantasma también te lo fleta, desaparecen. A mí me parece, o sea, en mi humilde opinión, que el patrón, digo, como que es un tipo muy serio, ¿viste? Como que le caigo con la brujita y me vas a zarrajar. Creer o reventar igual, ¿eh? Yo toco madera, te digo. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, sí, pero es como que... ¿Esto está subiendo o está quieto? No, no, estamos subiendo. Estamos subiendo, sí, por hacer. Sí, me da como claustrofobia hoy, no sé qué me pasa. Bueno, ya llegamos, respirá. Respirá profundo, soltá, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Estás comiendo bien vos? Sí, como siempre, no, no, nada. No, como siempre no, porque estás haciendo dietas, esas dietas rarísimas que hace, que deja de comer, se cierra la boca y después se come todo. Sí, come manzana. ¿Qué día come manzana? Ese olor, o sea, vos qué perfume tenés puesto hoy, porque es como el de siempre. No, pero tenés una baranda que no se puede creer, ¿eh? No, pero es el mismo de siempre, amiquísimo, ese como de... ¿Qué pasó? No, me da como arcada, es como que tenés sudado. Bueno, pero no estoy arcada. Está sudado. No, vos te presentes hace minutos. Lo pedías, lo pedías vos cuando salías de caravana, ¿eh? Bueno, 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 igual yo no... Ay, si yo nunca, nunca caravana y yo... No quiero saber esa data de cuando... No, pero, en serio, yo voy a bañarte porque es un olor que no se puede creer. Es pesado, no tiene nada, no tiene nada, es mi perfume. No, pero no me gusta. Va. No, no, nada. Es como respirar y como de... No, no, pero, no, chicas, hace un calor ahí adentro. No hace tanto calor. Dame esto un segundito, buen día, buen día. Bueno, fijate, buen día. Marilina, tengo novedades. ¿Sí? Sí. ¿El consultorio de Santiago estaba libre? Justamente, todavía no llegó, así que... Buenísimo. Bueno, después... Pero era lo otro. Sí, tranca, tranca, tranca. No, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué es lo otro que te dice Marilina? ¿Qué otro? Lo otro. Sí, lo otro, lo otro. Lo otro son las otras fichas de los pacientes, pero no era secreto. Pero si querés, igual de los usos. Bueno, así. ¿Seguís mal yo con el tema del aire? No, pero ahora es como... Es como una acidez que me está matando, como que me su... ¿Por qué acidez? No la dejés. Angie, no la dejés que empiece con lo suyo. No, no, Angie, me está midiendo. Angie, Angie, no la dejés. Te voy a hacer un té. No me dejes, Angie, no. ¿Qué pasó? Bueno, ya está, Gogo, ya está. Que no tengas miedo, porque te va a servir. Gogo, Gogo. ¿Qué pasó? ¿Vomitar? Sí. No puedo tener embarazada, gente. Ay, menos mal. ¿Cómo te parece? Me estaba yendo para el hospital y me avisaron que Romeo estaba acá. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo lo que pasó. Ah, sí, sí, tremendo. ¿Qué es esto? Que gracias por avisarme, vos estás acá. Te estaba llamando, te estaba llamando un montón de necesidades, cosas modernas. Te llevan directo al contestador. ¿Cómo está? Más mal, tremendo, tremendo. ¿Cómo tremendo? No es grave. No es grave. Dejáte con tus propios ojos. Yo no dije nada. Voy a subir. Subí, subí, subí. Tranqui. ¿Qué? Te notas, te vas ganando autoridad en esta casa, ¿eh? Bien. Bien. Por supuesto, estoy embarazada. Ah, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo viste, Romeo? Sí, sí, lo vi. ¿Tamal? 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 Yo voy a estar que suba. Subo. Subir, por favor. Dale un beso en mi puerta y yo no quise entrar. Qué pena, che. Qué injusto esto, ¿eh? La vida es injusta a veces, sí. Tremendo. Obviamente, podría haber sido peor. Sí, sí, pero bueno, no fue peor. Qué pena. Bueno, escúchame, yo me voy a ir porque no quiero desearme ningún quilombo. Acá la cosa no está bien. Me alegra que lo hayas dicho. Escúchame, si Romeo te llama o pregunta por mí, llámeme que quiero estar, ¿sabés? Avísame eso. Haceme la segunda, ¿vale? Como siempre. Estás linda, ¿eh? Vos también. ¡Ey! ¿No me vas a saludar vos? No. Vos estás muerto para mí. ¿Me escuchaste? Andate, Lula. Dale, por favor, Romeo. Te estoy diciendo que te vayas. Quería verte. Estaba muy preocupada por vos de que estás así. Yo te sigo queriendo. Ya me viste. Ya me viste, ya está. Si querés sacarme una foto y subirla a Instagram, así la ven todas tus amigas. Y ven que estoy postrado acá. ¿Sabés qué? Jamás, jamás haría eso. No me pones feliz verte así. Dale, de verdad. Apenas me enteré en el ensayo, vine corriendo. Bueno, ya está. Ya cumpliste con tu conciencia, te podés retirar. Te agradezco. Romeo, dale, no seas rincoroso. Andate, Lula. ¿Cómo te lo tengo que decir? Lula, perdón que me meta, pero quizás estaría bueno que te vayas así. Él no se altera. ¿Viste qué? Hola, no, no. ¿Vos quién sos? ¿La enfermera? Lula, no hagas quilombo, te lo pido por Dios. Andate. Ya me voy. ¿Vos estás feliz? Feliz. Sí. F-E-L-I-Z. ¿Estás disfrutando de todo esto? No sé, te pregunto porque si yo... ¿Frutando? Sí, si yo fuera vos estaría metida, escondida debajo de la cama. ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Por qué? Porque básicamente lo que le pasó a Romeo es culpa tuya. Callate la boca, Lula, y andate. ¿Cómo te lo tengo que decir? Pará, pará, ¿por qué me voy a callar? Si es lo que piensan todos. Lula, anda. Me voy a ir porque yo quiero, no porque vos me estés echando. Buenísimo, camita de cuarta. Macro presenta Simona en el Luna Park. Para que cantes y te diviertas con esta historia que ya te enamoró. Pagando con tarjetas de Banco Macro, votas sin interés. No te lo podés perder. Esta es una noche como para enamorarse. Simona va, Simona va. Toca sin culpa Come sin culpa Malteaditas De Parnor Estar en dos lugares a la vez Es posible Conoce más Endrean.com Ellos se sienten poderosos Con sabrositos Ellos se sienten más fuertes Sabrositos Tu mascota sabe Esperá ¿Qué querés? Lula, eh Quiero que dejes De molestar a Romeo ¿Vos no te das cuenta que le estás sufriendo? Por favor, no me puedo creer lo que me está diciendo Si vos estás feliz ¿Qué venís a decir a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo estás manejando como se te antoja Como hacés con todos en esta casa Es imposible porque vos decís una boludez atrás de la otra Entonces es muy difícil Me pregunto ¿Cuál va a ser tu próximo paso? ¿De qué hablas? Pará, déjame pensar Porque no puede ser muy difícil Algo que esté pensando de esta cabecita La tuya Dante ¿Qué vas a hacer con Dante? ¿Dejarlo? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué le vas a decir? Perdón ¿Sabés qué? No sé si quiero estar con vos ahora Me arrepentí Yo pensaría un poco, eh Antes de decir tantas pavadas Un poco, un poco Cuestión de pensar un poquito Yo pienso y digo A esta chica no le cuesta ir descartando a la gente Como que ya lo venís haciendo Con Siena, con Marilina Tomate el palo Tomate el palo Que acá nadie te quiere recibir Andate Andate Pero mirá que bien Habla la embajadora de la familia de Rico Con secundario incompleto Pensá una cosita A ver si Si te funciona Un poquito Si ese día No hubiera sido el aeropuerto Romeo y yo estaríamos en Londres Tal vez yo estaría embarazada de nuevo Él hubiese conseguido su trabajo Estaría cumpliendo su sueño Los dos Estaríamos cumpliendo un sueño Pero no Te tuviste que meter en el medio Una vez más Y ahora ya está Ahí lo tenés Lo tenés al lado tuyo No sé si es como vos querías Yo te diría Que ese uniforme te lo cambies Por uno de enfermera Que te va a funcionar mejor ¿Eh? Y cuando estés al lado de él Acompáñándolo Que la culpa esa Que sentís ahora Esa Que no te carcoma la cabeza Ya está ¿Eh? Lo elegiste vos Así que hacete cargo Y comete la culpa Patética Bueno, bueno, bueno El mobiliario El mobiliario Calmate Calmate un poquito ¿Cómo la sacó? No, no No, no, no Guardala Guardala Respira un poquito Porque la única que se perjudica Con esto sos vos ¿Eh? No le des el gusto No le des el gusto Respira ¿Sí? Te tenés que calmar Ahí va ¿Tengo razón o no? ¿Soy sabia o no soy sabia? Sos sabia Sos sabia Vos sos sabia Entonces respirá Tienes razón Sos sabia Todo te calman Adentro afuera Son dos pasos Digamos Sí, estoy mejor ¿Listo? Sí, no me sueltes ¿Sí? Sí, no me sueltes Tengo que seguir trabajando No, no me sueltes 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 Ey, ey Escuchame Vas a poder sola Dale Te largo Sí, sí Camina solita Sí, sí, solita Le saco las rueditas a la bici Sí, saca las rueditas Te suelto, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí vas, mira cómo vas Sí, sí, voy Perfecta, vas Ahí está Qué buena soy Qué buena soy Ante ¿Por qué no te tomás unos días? Eh, no No, no puedes Me voy a volver loco Si no, la cabeza me va a matar Si me alejo de acá Necesito hacer algo Bueno, pero tranquilo Va a estar todo bien Sí, eso es lo que dicen los médicos Pero no sé si es así No van a mentir con una cosa así, Dante Si mi hermano queda sin caminar Por mi culpa, yo me mato ¿Por qué decís? No fue tu culpa Fue una fatalidad Sí, fue una fatalidad Pero fue porque se atravesó Porque me lo defendió Si no, no hubiese pasado Bueno, Dante Haber entrado en ladrones a tu casa Y le pasó a tu hermano También te podía haber pasado a vos ¿Qué decís? ¿Vos hubieses hecho lo mismo que él? No lo sé ¿Cómo que no, Dante? Te conozco Y sé lo que amás a tu hermano Hubieses hecho lo mismo Es más Sería capaz de darle las dos piernas Para que se pueda parar Sí, pero eso no quita Que el garrón se lo comió de él Por defenderme a mí Bueno, esa es tu versión Hay que escuchar la versión de él ¿Por qué no hablan? Después no le aguantaría la mirada ¿Por qué no? Me da vergüenza, Blas Está todo bien Lula Perdón Perdón, no, no No soy yo Creí que eras de vuelta, Lula No puedo creer que siga viniendo a esta casa No entiendo Sí Bueno, ya está Ya se fue ¿Qué le abrió? No sé, no importa Lo importante es que Ya se fue, ya está ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le avisás a todo el mundo en esta casa? A Javiera, a Siena, a mi tío Que no le abra a nadie la puerta Sí, 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 quédate tranquilo, ya está, no te alteres Bueno, estaban discutiendo en el pasillo Un poco ¿Y qué? ¿Te dijo cosas horribles? Otro poco, sí No cambia más esta vida Igual De todo lo que Lo que me dijo Quizás hay algo en lo que tiene Razón, Romeo ¿Qué? Que si yo no te hubiera ido a buscar a vos al aeropuerto Seguramente esto no te pasaba No, no, Simona Te lo pido, por favor No te metas eso en la cabeza Cualquier cosa Te lo hice a propósito Es que sí es así Porque vos estarías en Londres No estarías acá No sé, sería Sí, estaría en Londres con un problema Me hubiese pasado exactamente lo mismo que acá Pero allá Mucho peor porque tenía que volver con todo Así que es lo mismo No te eches la culpa No es tu culpa ¿Ok? Tranquila Sí ¿Me puedo quedar solo? Necesito estar un rato solo Sí, obvio Te voy a traer la... La silla No, no, no Te pido por favor que la silla No, no No quiero ni la silla Ni hablar con nadie No, nada Quiero estar solo, por favor Sí, obvio Cualquier cosa me... Me avisa, sí Gracias Sí, sí Dale Bueno, con lo de Romeo No me pude ocupar demasiado de la causa Pero... No, no, claro Te entiendo Sí, estábamos muy preocupados por él Ya está en la casa, ¿no? Sí, ya está en la casa Lo vi muy angustiado a Diego Ay, pobre Diego No sabes cómo quiera los sobrinos Así que... Sí, claro Le sobran razones Pero vamos a lo nuestro Sí, por favor Dime qué pudiste averiguar Bueno, estoy hablando con un juez amigo Dice que se puede hacer Pero no va a ser fácil No, yo sé Me imagino Pero lo voy a intentar Y yo sé que nos puede ir bien Cuando te estoy diciendo que no es fácil Quiere decir que Esto puede traer consecuencias Y que vos podés salir muy lastimada Johnny, yo no soy una asesina Yo me defendí de una situación de violencia Y quiero que Simona vea lo que pasó Además confío también en que la sociedad Está cambiando su mirada Ante estas situaciones hoy en día De pronto tengo posibilidades Sí, es un punto a tu favor Se puede usar la opinión pública Para inferir en la decisión del juez Pero es muy difícil que un juez Falle en contra de lo que falló Un juez que se llevó puesto 20 años de tu vida Porque él queda muy mal Dentro de la familia judicial ¿Se entiende esto? Sí, sí, yo lo entiendo Y yo no estoy pidiendo nada No quiero que me devuelvan nada Estoy pensando en el tiempo Que tengo de acá en adelante con Simona Eso quiero Ok, está muy bien Está muy bien Me tenés que firmar un poder Para que yo pueda reabrir la causa Bueno Quiero que estés segura De lo que vas a hacer Vos vas a reabrir Una puerta de tu pasado Y no sabés Cómo va a ser el resultado final de eso ¿Se entiende, no? Sí, pero Mi pasado no está cerrado Yo quiero que Simona me crea Y ahí voy a poder cerrar Bien Gracias Sí, no hay Yo te juro, Ailín, que no No soporto verlo así Está Está enojadísimo Está triste Es horrible Es que es horrible lo que le pasó Es muy feo, pobrecito Yo me siento muy culpable, ¿entendés? Culpable de que, Simona No empieces con esas boludeces, por favor No Es que Es que Lula Lula tiene razón Lo odio, lo odio, lo odio Sí, Lula tiene razón Tenés razón, es la persona más cuerda que conocemos Lula tiene toda la razón Sí, sí, tiene razón De verdad que tiene razón Yo la odio Pero ¿por qué me tengo que estar metiendo en todo? ¿En qué puede tener razón Lula? Una persona como Lula Dale En eso, en que me estoy metiendo todo el tiempo A ver Explícame vos ¿Para qué yo tenía que ir a buscarlo a Romeo al aeropuerto? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que ser yo la que vaya a buscarlo? Fue lo más valiente y romántico y hermoso que escuché en mi vida Por favor, fuiste a ayudarlo porque lo querés, a que sepa la verdad Claro, pero ¿por qué tenía que ir yo si él se iba a ir a... No sé, iba a tener una vida nueva con Lula? Qué sé yo, él ni sabía que ya no estaba embarazada ¿Por qué se lo tenía que contar yo a él? Porque lo querés y porque querías que sepa la verdad Sí, claro ¿Para qué existen los jueces en un país? Para que pongan límites Ahí está el tema, que yo me creo jueza ¿Jueza de qué? ¿Me entendés? ¿Qué juez ni qué juez? ¿Qué tengo que andar diciendo yo siempre todo? Simón, lo que te estoy queriendo decir es otra cosa Las cosas pasan por algo Por ejemplo, cuando yo vine acá O sea, si yo no hubiera venido, no las hubiera conocido a ustedes No hubiera generado el vínculo que tengo con ustedes No sé No sé por qué exactamente pasan las cosas Pero pasan por algo Eso es distinto Es muy distinto Porque vos no... No estás perjudicando a nadie A Belín, yo estoy haciendo todo mal ¿Entendés? Y nadie me puede sacar de la cabeza esa idea Porque desde el momento que me enamoré de Romeo Sabiendo que tiene novia Eso ya está mal, está pésimo Después me meto con Dante Y estoy en el medio de una situación horrible Están peleados por mi culpa Es horrible Ay, si no, te voy a dar una noticia horrible Pero muy real Nadie puede decir que no le hizo mal a alguien Nadie Y eso no nos hace malas personas Así es la vida Es que la vida me tiene un poco cansada Me está costando bastante todo Sí, ya sé Te entiendo Pero como amiga Lo único que quiero que sepas Es que no solo no sos culpable de nada Sino que sos una persona hermosa Que se equivoca Junto Pasa que Que ellos están peleados por mí Y eso es Es así Es tan Tan simple y tan horrible como eso Dante y Romeo están Están peleados por mí Ailí Vení a Musimundo y llévate lo mejor para el mejor En el mes del padre Aprovechá este espectacular Smart TV Samsung A solo 23.999 pesos O hasta en 18 cuotas picas Con las tarjetas de todos los bancos Y además Llévate una tablet de regalo Musimundo Parte de tu mundo Tómate este té Ok No quiero más dietas No quiero que hagas más nada extremo No lo necesitas No me importa Estás bien así Si no te vas a enfermar De verdad Sos hermoso Estás hermoso así A mí me gustás así ¿En serio te gustas así? Sí, estás hermoso De verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te emocionaste? Ay mi amor Está bien Bueno nada Estás emocionado No pasa nada Llora si querés Estás angustiado Voy a vomitar ¿Ahora? ¿Querés que te acompañe? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No sé No dice que va a vomitar Está mal Está mal No sé qué le pasa Pero es que se emociona cada tanto Le decís algo Tiene acidez Se marea los ascensores Vomita No vomita No es raro Es agotador Pobrecito ¿Qué será? ¿Vos qué te pasa? ¿De qué? Te conozco Estabas ahí en la oficina con Johnny ¿Qué pasó? No quiero sermones No, cero Contame Angie decidí reabrir la causa del papá de Simona Voy a demostrarle que soy inocente ¿Ahora? ¿Veinte años después? ¿Para qué? Es lo único que puedo hacer para que ella me crea Es que De verdad Yo me pongo en su lugar y puedo comprenderla Puedo entender toda la desconfianza y las dudas que tiene Pero Mira si aparece alguien, no sé, un testigo Que te compromete Que dice algo Que te mienta Por favor, no me digas nada Necesito que estés de mi lado Que me apoyes ¿Sí? Porque acá la víctima fui yo Y ahora soy victimaria Y lo quiero hacer por las dos Por el futuro de Simona Te voy a acompañar siempre Gracias Ya te dije No le tenés que arrucar a tu viejo Indiferencia Bueno, me cuesta la indiferencia con mi viejo ¿Qué es lo que te diga? Ya lo sé Pero así logra lo que él quiere Él te lastima y vos cedés Y le cumplís el deseo de tener un hijo varón Heterosexual Bueno, pero me dijo que para él Yo estoy muerto ¿A vos te parece mucho o te parece poco eso? ¿Mi papá? Y bueno, es una metáfora que tu viejo nunca va a entender Porque es un cagarnícola Vamos, pon esto ahí ¿Qué hago con esto? No sé qué Y metelo en el ladero ¿Dónde lo vas a poner? A ver, tu viejo lo que quiere es que su hijo gay muera En sentido figurado te lo digo, ¿no? Y que vuelvan a ser El playboy, el don Juan Que se voltea a todas las minas Porque ese es el éxito machista ¿Entendés? Sí, entiendo Vale Vos sos muy inteligente Deberías ser psicólogo Ah, mucho quilombo, gracias Bueno, cortamos con esta charla Porque me canse yo Sí, por favor Porque necesito despejar un poco Porque no comemos algo mejor Qué raro vos pensando en la comida, ¿no? En tu viejo o en la comida Siempre igual vos Y sí, qué sé yo Cuando estoy mal me gusta comer No sé ¿Preparimos algo para comer? Tengo una sorpresa para vos ¿Una sorpresa? Sí ¿Dónde? En el baño ¿Una sorpresa en el baño? Sí No me digas que instalaste la play en el baño Porque te juro que me hacés El chico más feliz del universo ¿Entendés? No, vas a ser el chico más feliz Porque no puse la play ¿Arreglaste la tapa de inodoro Ya no pellizca? Tampoco No ¿Arreglaste la ducha? Ya no hay goteras No, periodo Tampoco Tarán Dos por uno en cepillo de dientes No, Junior El cepillo de dientes Tiene un significado muy importante Significa que... Eh... No sé No hay que sonreír todos los días No Significa que... Tienes que venir a vivir a casa Eso significa Acá, en la China, en Oman En todos lados ¿Qué pasa? No te estoy pidiendo un nado sincronizado En el río de la Plata Estoy diciendo que te vengas a vivir acá Porque llega la noche Y me cuesta despedirte Te extraño ¿No te pasa? Eh... Me parece un poco apresurado ¿Un poco apresurado? Sí Bueno, eh Che, pero... No te enojes No, no me enojo No me enojo No, no me enojo Pero parece que todo lo que hago está mal No, no está mal Digo que me parece que estamos yendo muy rápido Tenemos que ir más lento ¿No sabés qué? Tenés razón Estamos yendo muy rápido Sí, no sé Yo te hago una propuesta Que vos ni siquiera entendiste Así que sabés qué Déjalo ahí, déjalo ahí No se habla más Vamos a comer ¿Te parece bien? Vamos a comer fideos ¿Te gustan los fideos? ¿Sabés lo que pasa? No sé para qué te pregunto Porque hay fideos para comer Bueno Si querés comer otra cosa Vas a los detutivos Que seguramente está Lucrecia Está Javier Y van a hacer algo más elaborado Acá se va a comer fideos Con el agua si querés Bueno Es para ti ¿Cómo está Romeo? Mal Sí, me imaginé Sí Y fue... Fue Lula a verlo ¿Lula? Lula, sí, fue a verlo Se pelearon ¿Pero qué se piensa? ¿Que porque lo va a perseguir Va a volver con ella? ¿O que la verdad Las actitudes De las personas No me dejan de sorprender? Sí A mí también hay ciertas actitudes Que me llaman la atención ¿Por qué lo decís? Por vos Digo, ¿por qué no vas Y le preguntas a él cómo está? ¿Por qué no le contás vos a él Cómo estás vos? ¿Por qué no hablan? Ya te dije No... Que no puedo ¿No podés? No Es que él te necesita Es tu hermano Y te necesita, Dante Ahora Y vos no vas a ir a verlo Hablemos de otra cosa Hablemos de otra cosa No, yo necesito hablar Ok Hablemos Oh, mirá lo que sé Mirá lo que te traje Mirá, lo único que falta Que me debí comer es la boca, eh Dejate de joder Dale eso a Javier Y que se le dé a los perros Pero pará A comer Tenés que comer No seas boludo Tengo hambre, Leo No quiero comer No quiero saber nada Mirá cómo estoy Pero Romeo ¿Te podés tranquilizar Y concentrarte Que te vas a mejorar? ¿Vas a mejorar de qué? ¿En cuánto tiempo? ¿En cinco? ¿En veinte? ¿En treinta días? No me voy a recuperar Así tan fácil, Leo ¿Qué te dijeron los médicos? Me mandaron una silla de ruedas Mensaje más claro que ese Creo que no existe ¿Vos te pensás que los médicos Te van a mentir? ¿Que te van a dar esperanza Cuando no las hay? Aparte, tu tío es traumatólogo No te va a mentir, güey Soy su sobrino No soy su paciente Justamente Decime la verdad No voy a poder caminar nunca más, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Romeo? No La verdad No voy a poder caminar nunca más Mirá cómo estoy No me puedo mover Leo No te vas a relajar Te podés concentrar Va a estar todo bien ¿Cortar ahora? Sí No sé por qué Si no Vos y yo estamos bien No No estamos bien, Dante Yo no estoy No estoy bien Desde que se murió mi mamá Que yo no estoy bien No sé Estoy Estoy distinta, ¿no? No soy la misma Y no No puedo soportar que Que vos y tu hermano Estén peleados No puedo, Dante Pero mi hermano y yo Estamos peleados Porque no nos sentamos A hablar dos segundos Pero cuando tengamos tiempo Cuando tengamos tiempo Es que yo no puedo creer Que vos estés diciendo eso Dante, justo vos Que sos Una de las mejores personas Que yo conozco Que todo el tiempo Te estás fijando en los demás ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir algo así? ¿Cómo no vas Y hablás con él, Dante? Yo Yo creo que el amor Que se tiene en ustedes Es Es más importante Que Que el nuestro Y por eso Por eso renuncio a esto Porque Yo sé Yo sé lo que sos Y por eso te elegí Pero de la misma manera Que te elegí Te digo que Que así no puedo No No me hace bien ¿Y por qué no sos sincera? Y me decís Que todavía estás enamorada de él La verdad que Me preocupa Digamos Entiendo La necesidad de ella De demostrarle a Simona La verdad Lo que pasó Pero igual Conocer una maldita No va a cambiar de opinión No, no Va a seguir con eso Está bien Puede ser Ahora, Johnny también Te digo ¿Por qué? Porque no insistió un poco más Ahora también No, pero yo estoy seguro Que él insistió Lo que pasa es que Prefiere ser el abogado Que consiga otro abogado Te vi lo que hizo Puede ser ¿Vas para tu casa? Sí Sí, claro Vas a ver Doctor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Sí ¿Tiene un minuto? Claro, claro Por supuesto Ah, dale ¿Se dice enamorada de él? Es que Dante Va más allá de De eso De que si estoy o no Enamorada de él Yo los quiero De verdad los quiero Y como personas No como novios Y no No sé, créeme Que cuando te digo Que no me gusta verlos así Es porque de verdad Me hace mal No No quiero que estén Peleados Y Simona No es que yo Ahora que vos me dejás Yo voy a ir corriendo Y voy a solucionar Todas las cosas Que me aguantan Está bien Es que eso ya depende de vos No sé Yo no puedo hacer más nada Ok Pero no No voy a estar en el medio ¿No? Ok Me voy yo Me voy Eh, Simona Eh Yo Que yo Te amo No Yo 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 no puedo Ok No puedo No puedo Me voy Bueno La entiendo Viene de trompada En trompada Pero no se puede Quedar en la calle No es una locura Yo estoy de acuerdo con vos No No sé ¿Qué podemos hacer? Eh Bueno Por eso yo le quería Pedir Digo una vez más Si usted puede hablar con ella Eh Otra Otra posibilidad ¿No? Eh Bueno Simona siempre Dice que usted es como Un padre Para ella ¿En serio te dice eso? Sí Bastante Por supuesto Lo voy a hablar Lo vamos a intentar Las veces que sea necesario ¿Vamos? Vamos a esperar que Sí, sí Vamos a esperar que Que para un poco Sí Toda la locura Que se calme Y Pero lo vamos a intentar Perfecto ¿Vamos? Uh Bueno Ahí voy, ahí voy ¿Qué haces? Ahí voy Nada, nada Todo un soporte Vamos, vamos Dale Hola Sí, Dante ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Decime dónde estás Voy para allá Dale Tú Te acostumbras a que te quieran Cómo quererte diferente Cómo decirte a mi manera Si a ti te quiere tanta gente Cómo creer en imposible Yo te esperé la vida entera Voy a mostrarte lo invisible Y es que hoy Quiero aceptar No tuve nada Y me lograste completar Desde hoy Voy a jurar Lo que no puedo Con palabras explicar ¡Dante! ¿Me abrís? No te vamos a entender, Simona Que ¿Sabés qué pasa? Yo no entiendo Ustedes te van contentos Él te quiere, te cuida Es un buen chico No, yo me siento mal así Bueno, Simo Pero no vas a conseguir nada Alejándote de una persona Que te quiere Pero yo no me alejo Porque sí ¿No entendés? Yo me alejo Porque ellos se pelean Entre ellos todo el tiempo ¿Cómo voy a hacer Para ser feliz así? ¿Entendés? Simo Yo entiendo que lo de la mamá Pasó hace muy poco Y que estás muy mal Pero no te podés cargar Con los males de todos ¿Entendés? Es un problema de ellos Si se pelean Pero se pelean por mí, Ailín Sí, Simo Pero son grandes No son bebés O sea, lo tienen que solucionar solos Y además Perdón que lo repita, ¿eh? Pero a mí me parece Que cuando Romeo tomó la decisión De irse a Londres con Lula Poco le importó Si a vos te dolía o no Bueno, no importa No importa lo que él haga O deje de hacer Yo Yo de verdad, chica Siento que no No sé Que no puedo Que mi cabeza No me permite Estar tranquila Y estar Y estar feliz Tienen que entender Que desde que Desde que la mamá falleció Es muy difícil todo Pasaron muchas cosas De repente Y Y no sé No No puedo estar bien con Dante Hay algo que no me deja No sé, chicas No puedo No puedo No sé qué hacer No puedo Me preocupé Cuando me llamaste Sí, perdón Que te llamé Así como loco No, no Todo bien Todo bien ¿Quieres tomar algo? No, no No quiero tomar nada Decime qué pasó Eh Simón y yo terminamos Me dejó en realidad ¿Te dejó? O sea ¿Pero cortaron definitivamente? Sí Yo el otro día Reaccioné de una De una De una manera Que Bueno Porque a mí No me gustaba La La relación Que podías tener Con Simona Porque me imaginaba Otra cosa ¿No? Sí Y Pero yo no quería Que te pelees Con tu hermano Eso No, no sé qué hacer No sé cómo solucionarlo No sé Yo no sé si voy a aguantar así No sé cómo es mi hermano Que se hizo un costado Y ya está todo bien Yo ya la quiero La necesito No sé No sé qué hacer Tiene que pasar el tiempo Eso Qué rápido que va el pendejo Eh, huela, eh Parece que sí Seguí en la boda gay Tremendo Descámese del padrino Te lo pido por favor Pero bancame un rato Porque no puedo correr No puedo hacer absolutamente nada No me digas pavada Quiero llegar con otro rodado No me digas pavada Por favor te lo pide ¿Por qué? ¿Por los deslazamientos Estás diciendo? No, porque no parás de decir Que no vas a caminar Y no es verdad No seas negativo Te lo pido por favor No, no, no Yo no soy negativo Soy realista Vos estás siendo negativo Que no querés aceptar La propuesta de tu novio Convivir No, pará No es que no quiero aceptar Es que tengo dudas ¿Por Mauro? Sí En parte es por Mauro Pero además No sé Siento que soy muy chico Como que es muy de golpe Mirá si me llevo mal Si no funciona la convivencia ¿Qué hago? No vas a llegar mal Si te llevo a dar algo Te decís Te amo, te amo Te amo todo el día Bueno, no me jodas No me jodas Te estoy jodiendo Te estoy bancando Al revés Igual sí Es un poco por Mauro Siento que, no sé Lo estoy provocando con esto No sé Provocando a quién Sacate ese cabernico De la cabeza Mirame a mí, Junior Si ese tiro no me pegaba Donde me pegó Me hubiese pegado en la cabeza quizás Y no estaría acá contando este cuento ¿Sabés cómo me arrepiento? De no haber hecho un montón de cosas Que tenía que hacer Y no las hice ¿Y yo de qué me voy a arrepentir? Vos te vas a arrepentir De no hacerlo Porque eso te va a cambiar la vida ¿Entendés? O sea, te va a liberar la cabeza Te vas a sentir mucho mejor con vos mismo Sí, excepto por los ataques Los ataques no van a existir más Si vos estás tranquilo Estás libre No tenés cosas en la cabeza Que te bloqueen No vas a tener ningún ataque Vas a ver Sí, en parte tenés razón No, no Tengo razón Hacelo No pierdas el tiempo Como hice yo Hola Simo ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos, Lu? ¿Y ahí? Digamos, no sé si tengo el mejor día de la vida Pero... ¿Qué se termina? ¿Qué se termina? No, que no puede ser Este pibe sigue ahí postrado en la cama Que se suba acá Que intente No, no, no te metas en esa No, no te metas en esa ¿Qué es? No, basta de macanas ¿Qué macanas? ¿Qué son macanas? No entra en mi vocabulario La palabra macana No parás de mandarte macanas Nunca me mandé una macana Una trae la otra Una trae la otra me mando Bueno, ¿qué crees que? Las cosas me pasan por el lado Yo me aferro Las atajo No, bueno, tenés que dejar No puedo, no puedo Tenés que dejar que pasen No, no puedo ¿Qué querés que haga? Debajo, pero qué pasa ¿Soy tu gurú o no soy tu gurú? Eso desde ya Y bueno, entonces escúchame a mí Te escucho Tomate un minutito Un minutito No, estoy cansada No, es que me tomo un minutito Detrás del otro De verdad, ya no quiero tomar El más minutito Escuchame, escuchame otro consejo Que te doy Hablá con el patrón No, el patrón va a estar de acuerdo Vos despreocupate Que va a estar de acuerdo Dale, va No, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te salvo la vida Una vez más ¿Qué me vas a salvar? Lucre, escúchame Como que me llamo Simona Sánchez Que Romeo se va a sentar En esta silla Bueno, te puedo dar un consejo No, de verdad, no No, es que no se puede vivir De verdad, viejo No se puede vivir con vos Es un concepto sabio Es muy difícil a veces Con vos, mujer Escuchame lo que te digo Es plegable Es más fácil Si la plegás Y no me arruinás el piso Ah, qué bueno Ah, buen consejo ¿No? No, gracias Sí, yo te dije que te quiero Yo también, Susita No, no, no Dale, dale Dale, dale Permiso Gracias Te quiero, boludo Soy tan buena Permiso, ¿se puede? Perdón, ¿cómo entraste? Hice una copia de las llaves Escuchame, hay cinco cajones Dos para vos, dos para mí Y el otro lo compartimos Mitimiti, mezcladito ¿Me estoy soñando? Mientras yo no sea una pesadilla Puedes seguir soñando ¿Trajiste ropa? Sí, yo soy flaco Vos sos gordo Imposible Y ahí no te zarpes Bueno, en la dura realidad ¿Te venís a vivir acá? Sí Pienso que puede estar bueno Que probemos A ver qué pasa Se me ocurrió tres días acá Y uno en mi casa Así tenemos espacio para nosotros Y un día para extrañarnos un poco más Muy bien ¿Sos junior? Sí, soy junior No parás de sorprenderme Por eso me enamoré de vos Y bueno Soy así Un pibe irresistible El cepillo verde es mío Y el mate, por favor, amargo Lo único que te pido Solo eso Solo eso Nada más Llévate esa silla Te lo pido, por favor No me hagas calentar, ¿eh? Yo te pensé que a mí me da miedo Que te enojes, Romeo Dios mío Empezá a moverte El patrón Diego dijo Que para que te pongas mejor Y te puedas rehabilitar Vas a tener que salir de acá No puedo caminar Si es que podés, podés No puedo caminar Llévate la silla No quiero sentarme ahí No quiero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jorge Romeo, recién yo te escuché Como le decías a tu hermano Que se la juegue por lo que quiere Que... ¿Vos qué? Cuando se trata de vos No lo hacés Te quedás ahí en el molde No te haces cargo De lo que te pasa nunca ¿Qué tenés miedo? ¿No te das cuenta Que... Que el universo te está hablando Te está diciendo Vamos, viejo Move, move para adelante No te quedes ahí Y vos No haces nada No te haces cargo Con el miedo No vas a llegar a ningún lado Romeo Porque puedes lastimarlo Solo quiero que me hagas bien Sabemos que el camino es largo Atrás dejé mi dolor Algunas marcas del pasado Hay tanta magia por vivir Hacé fuerza No, no es que esta técnica no funciona No me puedo mover No, 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 basta Ya está No hay ninguna técnica Es voluntad Dale, Romeo Agárate Lo pido decirle a mi tío Que no me sale Que me voy a quedar así de por vida Y listo Me pones un serio Y me voy a mi casa Mañana es mi cumpleaños Sí ¿Y? Y que vamos a hacer algo acá en casa Y te estoy invitando Puedes venir, te espero ¿Vos crees que venga? A ver, ¿para qué crees que venga? Explícame ¿Para que te vean los besitos Con el mariconcito ese? ¿Para eso? No, para que estés conmigo Que soy tu hijo Pero como quieras ¿Eh? Está bien Sí Olvídate, yo no vengo ¡Ay! Romeo Quiero que bajes Porque nos pueden ver Eso es muy peligroso Qué linda cuando te enojas Yo estaba muy mal Y para mí sinceramente Es como ¿Cómo expresarlo? Era como una especie de flash No, no, no Vos estabas muy bien No, no No fue un flash No, no fue un flash No sé La verdad que yo no me acuerdo Por favor Son los dos hermanos más unidos que conozco Son como mejores amigos Se pueden dejar de romper con lo de Simona Por favor A ver, Simona No te preocupes igual ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues me dejo Yo creo que usted tiene una conversación pendiente con el patrón Diego Donde le cuenta todo lo que pasa con Siena Vos no escuchaste nada No, yo escuché todo Y se lo voy a contar porque me molesta que le mientan en la cara Vos no vas a decir nada No le tengo miedo, ¿eh? Yo tengo un ángel que me está cuidando desde el cielo Simona está preocupada por contarle la verdad Mira, Simona tiene por quién preocuparse Tiene su novio que es Dante No, no, no está con Dante Se pelearon ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Vos hablaste con Dante? Chame una cosa Simona nos vio ¿Qué? ¿Cómo que? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, no sé Nos vio en el cuarto Nos escuchó, no sé Pero me dijo que quiere hablar con Diego Sos un boludo, ¿eh? Todo esto lo estás provocando vos ¿Para qué remover todo esto? Simona sigue siendo la misma ¿Vos también? No, no No somos las mismas Y ella tiene razón Yo fui condenada La justicia dice que soy culpable Yo quería decirte que le pedí a Johnny Ser testigo Quiero decir la clase de persona que sos Gracias ¿Bueno, brindamos algo? Bueno, brindamos Muy bien Como te dije Te voy a parar Gracias Gracias ¿Y mi vaso? Hola ¿Cómo estás? ¡Feliz cumple! ¡Hola! Buenos días a todos ¿Vos? ¿Vos cuándo te vas a dar cuenta De que no nos vamos a arreglar nunca vos y yo? Yo creo que esto sí tiene solución Y se va a arreglar Y estoy haciendo todo lo posible Para demostrarte que soy inocente ¿Y estoy trabajando para eso? Hablar con vos en el cumpleaños de Junior Permiso Y�� pods Yo creo que usted se hizo Yo creo que le dijeron